Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos la fantástica primera carrera que realizó Ferrari en el Gran Premio de Bahrein y que se postula como el gran favorito para la temporada 2022 de Fórmula 1. Pues como hemos comentado en la introducción, vamos a hablar sobre esta primera carrera del campeonato de Fórmula 1 de 2022 que trajo tantas novedades y sin duda pues muchas emociones y mucho a destacar especialmente por un equipo y es que la jerarquía de la parrilla parece que ha tenido cambios, que ha cambiado completamente respecto a los años anteriores y tenemos una gran primera potencia que se ha destacado especialmente en esta primera carrera en el circuito de Saquil. Se trata de Ferrari, una Ferrari que viene de años muy pobres, en años muy complicados, situaciones que han estado al límite de una gran superpotencia como ha sido Ferrari históricamente en la Fórmula 1 y que realmente a día de hoy pues podríamos hablar de que son los aspirantes, los favoritos a luchar por todo esta temporada. Pero aún así aún falta, aún falta la demostración, aún falta confirmar este gran potencial que demostraron en Bahrein y que se pueda repetir en las próximas carreras de la temporada y especialmente una temporada que se marcará por la evolución, por las mejoras que introduzcan los equipos y sobre todo con esa adaptación, ese entender, ese coche nuevo que han traído los equipos a esta temporada y que eso determinará pues obviamente esas aspiraciones al título. A día de hoy pues tenemos que basarnos en las estadísticas, en lo que dio de sí esa primera carrera en Bahrein y sin duda pues sorprende y mucho que un equipo como Ferrari que viene de una temporada en la que terminó tercero en el Campeonato de Constructores, de un 2020 terrorífico en el que prácticamente no pudieron luchar por nada más que puntos puntuales a lo largo de la temporada. Pero esta temporada llega el Gran Premio de Bahrein y nos encontramos un Charles Leclerc muy inspirado que marca la pole position por delante de Verstappen y de su compañero Carlos Sainz y una carrera que estuvo protagonizada pues especialmente por esa lucha entre Leclerc y Verstappen y que terminó con el doblete de Ferrari con la segunda posición de Carlos Sainz, algo que no ocurría en la Fórmula 1 desde 2020 con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, pero que no ocurría para los intereses de Maranello, de Ferrari desde el año 2010, cuando Fernando Alonso y Felipe Massa tuvieron ese gran doblete en la primera carrera también en Bahrein. Una temporada en la que Fernando Alonso acabó luchando por el título hasta la última carrera con Sebastian Vettel, el otro de Red Bull, quien se acabó llevando ese título. La última vez que tuvimos pues un piloto marcando un triplete, un hat-trick en la primera carrera de la temporada, se trata de Hamilton en 2015 con Rosberg en segunda posición y Hamilton marcando la pole, la carrera, la victoria y la vuelta rápida. Esto es realmente, bueno, poco probable de ver a lo largo de esas aperturas de campeonato y es que a lo largo de todo el ciclo solo ocurrió también con Brown GP, con Jenson Button y Rubens Barrichello en 2009 y con Michael Schumacher y Rubens Barrichello en 2004. En el año 2000 repitieron esa azana también estos dos pilotos al volante de un Ferrari haciendo doblete. Realmente hicieron una primera carrera muy autoritaria con un Ferrari muy sólido, un coche muy bien trabajado y que realmente las sensaciones de que pueden ser el equipo a dominar esta temporada, no un equipo con un gran dominio como podríamos haber visto con Mercedes años anterior o como hemos visto muchas otras veces. Seguramente podemos prever que tendremos una temporada bastante igualada con el Red Bull solucionando estos problemas de fiabilidad que se encuentran en la primera carrera pues van a estar ahí, Mercedes a la que entiendan un poco mejor el coche y traigan mejores probablemente estén ahí, pero sin duda quienes están en una mejor posición para intentar luchar por este campeonato es sin duda Ferrari, especialmente Charles Leclerc y con Carlos Sainz que le esperamos también en la pelea sin duda a lo largo de la temporada. Son sensaciones que tendremos que confirmar este mismo fin de semana al Gran Premio de Arabia Saudí, tendremos que confirmar también a lo largo de las próximas carreras, pero sin duda este dominio aplastante de Ferrari en la primera carrera de la temporada hace prever que podemos tener por fin una temporada con los italianos luchando por todo y aspirando al deseado campeonato que no llega desde 2007 con Kimi Raikkonen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!